¿Cómo hacer para hacerte entender que has echado raíces en mí? Por dentro, por dentro ¿Cómo no cansarte con las palabras de siempre que se quedan cortas, que no son suficientes? Mujeres, amor así de sencillo, te amo y ahí se ubica, y yo sigo buscando las palabras que necesito. Desde los años 70, el movimiento de mujeres se ha destacado por su participación en la historia de Nicaragua. Encabezaron, a la par de otros movimientos sociales, la lucha por el derrocamiento de la dictadura somocista. La integración del movimiento de mujeres al proyecto revolucionario satinista fue plena. Fueron participantes activas de las luchas políticas y sociales que se generaron en el país durante los años 80. En la década de los 90, los grupos y organizaciones de mujeres de todo el país comenzaron a experimentar un proceso de autonomía respecto a los partidos políticos y el Estado. El movimiento social de mujeres se articula en función de reclamar y defender derechos específicos de las mujeres, como los derechos sexuales, pero también sus derechos de ciudadanía, hasta convertirse en uno de los actores más beligerantes y activos del país. El movimiento está integrado por grupos y organizaciones que comparten dos aspectos fundamentales, la autonomía respecto al Estado y otros actores sociales y políticos, y una clara identidad feminista. Entre el 98 y el 2006 se produjo la consolidación del proceso de autonomía emprendido por las mujeres y organizaciones del movimiento a inicios de la década. Además, se sucedieron una serie de acontecimientos que lo visibilizaron como actor político beligerante en la lucha por los derechos de las mujeres y los derechos ciudadanos. La mayoría de estos acontecimientos se relacionan directamente con un contexto de violencia contra las mujeres, las restricciones al ejercicio de los derechos sexuales y el contexto político del país. La esencia del 98-2006 es que nos demostró que la lucha de las mujeres, el movimiento de mujeres, aparte de un fin en sí mismo, está imbricado en la historia política del país. Bueno, yo creo que un hito del 98 para mí es la denuncia de la Soy la América y el Mitch. Fueron dos huracanes, uno político para el movimiento, para el país y el Mitch. La denuncia de la Soy la América, ¿verdad?, contra Daniel Ortega, que decanta mucho más a todas esas mujeres y las hace, de una u otra manera, tomar una posición política concreta. En 1998, si mal no recuerdo, fue el año que tuvimos la gran catástrofe del huracán Mitch. Y en ese periodo, una de las cosas importantes que sucedió con el movimiento de mujeres, allí en Puerto y en la RAN, es que tuvimos que comenzar a ver sobre todo la vida productiva que llevan las mujeres. Esto llevó, en el proceso que venía llevando el movimiento, a una reagrupación, en primer lugar, del Comité Nacional Feminista, particularmente. Creo que el movimiento de mujeres, más que ningún otro, ha desarrollado intensos y sistemáticos esfuerzos de reflexión. Y creo que esto ha sido clave para poder proyectarnos como un movimiento vital, como un movimiento visible, como un movimiento potente y con capacidad de propuesta. Como movimiento autónomo de mujeres, se posiciona como un autor político públicamente, o sea, ya queda en la palestra, pues, ya queda en el hit parade. Desde la red de Matalpa mantuvimos unos plantones permanentes todos los jueves. Y la manta que teníamos era Alemán, Ortega y Obando, ¿hasta cuándo? Incluso luego había gente que decía, ay, cuando la condena de Alemán, por ejemplo, decían que qué bien ganamos, pues se identificaban que ellos habían sido parte de eso. Nos ganamos mucho respeto por valientes, por atrevidas y por mantener una posición abiertamente contra todo el poder, porque era la iglesia y los dos partidos. Creo que ya para esta segunda parte, porque el movimiento realmente, la autonomía la había establecido desde principios de los noventas. Ya somos ese movimiento autónomo, feminista, claro, opuesto al poder, pues, en lucha abierta y franca. Creo que en este periodo es que sale, surge el concepto de ciudadanía plena, no como concepto, sino como apropiado por nosotras. Y pensamos en ciudadanía plena, vivir libre de violencia, o sea, una serie de cosas que van más allá de lo que formalmente dice la Constitución. En la parte de los hitos se planteó el hecho de la parte de la persecución de dirigentes de mujeres, los pactos patriarcal en relación a la penalización del aborto terapéutico y cómo este fue parte, pues, de una negociación que tenía que ver o se hizo en el marco de unas elecciones nacionales. Y cómo quedó claro, pues, o evidente, ante la sociedad de que los derechos de las mujeres no importan a los poderes políticos y que cuando se negocian lógicamente las mujeres somos las que salimos perdiendo. Las campañas electorales hacen que el aborto terapéutico salga del espacio ese nuestro, de que se discutía más en los espacios nuestros y en algunos círculos, y se hace popular y prolongado. En el periodo de este gobierno hay una ruptura y un antagonismo completo entre el gobierno, el Estado nicaragüense y las mujeres como ciudadanas, ¿verdad? El ascenso al poder de Daniel Ortega era el peor escenario que le podía ocurrir, no solo al país, sino particularmente a las mujeres en Nicaragua. La persecución comenzó inmediatamente de la toma del poder y no ha cesado hasta el día de hoy. Una cosa es que estés hablando de la violencia y de los derechos sociales y reproductivos, y otra cosa es que salgas a confrontar públicamente con el poder en las calles, con mantas y con movilaciones y comienzas a hacer campañas y trabajos. Ahí es en donde nos ubican como enemigas políticas. O sea, ahí comienzan a darse cuenta que estas no se quedaron solamente hablando de violencia en las casas de ellas y llevando a los heridos, a las heridas y a las golpeadas a la comisaría. Estas ya no salieron de ese espacio. Los hitos que marcaron la historia reciente del movimiento de mujeres en Nicaragua y el contexto político del país definieron gradualmente los grandes objetivos de lucha y las estrategias de acción durante el periodo 1998-2008. A lo largo de ese tiempo, es posible identificar dos grandes objetivos. Uno, el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres como el gran objetivo estratégico considerando que las mujeres no pueden ejercer sus derechos en contextos autoritarios. En ese sentido, la lucha se ha enfocado en procurar el establecimiento de un régimen democrático que permita el ejercicio y protección de esos derechos, así como las posibilidades de influir la acción pública a favor de las mujeres. Dos, el derecho a vivir sin violencia y el derecho a decidir han sido concebidos como objetivos específicos y la puerta de entrada de las mujeres del movimiento a la lucha por sus derechos como ciudadanas. Ya sean permanentes o coyunturales, nacionales o locales, Esas estrategias y acciones han girado en torno a cuatro ejes pragmáticos. Promover la participación política de las mujeres y su capacidad de influencia frente al Estado y el sistema político. La lucha contra la violencia. El fortalecimiento del movimiento mismo. Un cambio cultural e ideológico entre las mujeres y la sociedad en general. No son únicas ni son uniformes ni han sido estables en el tiempo. Yo podría señalar como estrategias históricas y actuales el tema de generar procesos de reflexión con mujeres principalmente que nos permitan tener nuevas miradas, nuevas percepciones de nosotras mismas y de los otros y nuevas demandas. Y lo mismo podría decir de esta estrategia de luchar contra todas las formas de violencia. Pues no solo esto nos ha permitido oponernos a toda forma de violencia, denunciar toda forma de violencia, afirmar el derecho a vivir una vida sin violencia, sino que también nos ha hecho posible concebirnos como personas autónomas. Cuando hablamos de los casos de violencia, no solamente estamos hablando de los casos en los que es el golpe, en lo físico y lo psicológico, sino que estamos hablando de las otras formas de violencia que sufrimos las mujeres, por ejemplo, en el ámbito público, en la invisibilización del aporte que las mujeres les damos al desarrollo en los municipios. Cuando el denunciado no es cualquier pelado, hace falta algo más que la denuncia, hace falta posicionarse y que se te vea que esa persona no está sola, que es todo ese acompañamiento. Y ya hemos tenido experiencias de que cuando el susodicho es alguien con más poder, pues la cosa es más complicada y hace falta hacer más el acompañamiento, que yo creo que es otra estrategia, porque no solo es la denuncia pública del caso, sino el acompañamiento a la denunciante. Después, el término jurídico está hablando de la formulación legislativa, está hablando de la presión y la incidencia para lograr resultados en la formulación legislativa y también habla para la aplicación de la ley, o sea, habla de los tres componentes. Por eso decía, el tema jurídico de ahí cada quien se ubicó en su propia experticia, a través de campaña, a través de sensibilización, a través de divulgación, a través de capacitación a los formuladores de la política, a los aplicadores, exactamente. Entonces, es mucho más amplio. O sea, una estrategia, una subestrategia, en todo caso, es la formulación legislativa. Por eso decía, nosotros con Movimiento nos venimos dando cuenta que la cuestión formal era una parte, el trabajo estructural era otro y el trabajo social era otro, pero al final de cuentas, cada uno de los distintos actores buscó como que eso que estaba planteándose como lo ideal a partir de la ley fuera la realidad. Por eso, esa es parte de una estrategia de un momento dado. Para nosotros la defensa del Estado laico ha sido como la puerta de entrada para redefinir la relación entre la ciudadanía y el Estado. Yo creo que para mí es vital esa parte de la estrategia de comunicación porque obviamente ha habido una presencia de mujeres feministas aclarando términos, sentando también las bases de cuáles son las posibilidades de escenario ante tales y tales situaciones, ¿verdad? También dando resultados de qué es lo que vamos a hacer no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La organización de los festivales comunitarios por la igualdad es una estrategia que no ha funcionado en las comunidades porque es una forma de llevarle a la gente el conocimiento no formal. Manera de expresarnos, nueva, que le quita un poco el temor a la gente y después, en medio de esas depresiones nuevas, sacamos el mensaje. Es a lo lúdico y es al entretenimiento. Hay estrategias en marcha en Nicaragua que tienen que ver con la generación de ciudadanía plena y generación específicamente económica también. Para nosotras, aquí en Nicaragua, aquí en el norte, en Estelí, en la FEM, esta ciudadanía se caracteriza por generar procesos de empoderamiento, de gestión de recursos, agenciar de recursos productivos económicos a mujeres que les permita autonomía. De cara a la autonomía es un enfoque feminista, ¿verdad? Autonomía para decidir sobre los recursos, autonomía para mejorar la vida, autonomía para producir y para ser sujeto económico local, ¿verdad? En el territorio, con independencia, con voz y con conciencia de género para movilizarse frente a otras demandas estratégicas, pues que como mujeres vienen, en este caso con las mujeres rurales. Y la unidad del movimiento en demanda frente al Estado. Por ejemplo, el tema del aborto, a todas los espacios hemos estado juntas, de alguna manera, o todas hemos coincidido en esta temática y hemos estado en diferentes lugares, otras en Rotonda, otras en la Corte Suprema de Justicia, otras en los medios de comunicación, pero ha sido una lucha muy permanente. La estrategia no es solamente lo que uno arma y se pone de acuerdo y lo define, sino con lo que actúas. Que muchas veces esas estrategias han sido sobre la marcha o sobre la acción. Se construye la estrategia e incluso sin estar en espacios comunes, sin haber tenido esa deliberación en ese momento. Pero yo creo que eso también les amenaza, porque es que a lo mejor se pueden arreglar con voz. Te pueden convencer, te pueden ofrecer, no sé qué mierda, te pueden llevar, pero es que a la otra les va a salir por otro lado. Yo creo que eso también les desconcierta y da miedo, porque cuando es un movimiento que está clarísimo, que responde a un mando único, aunque según ellos es la Sofía Montenegro la que manda a todo el mundo, ¿verdad? Pero por otro lado se ve que ni ellos se lo creen, porque sienten que no tienen el control, porque agarro por aquí a esta, pero me dan por aquí las otras. Y las otras con una bastante capacidad, yo creo que de sintonía, que puede haber divergencias en más, ya en la estrategia más concreta, más afinada o en posicionamiento, pero en eso que voy a decir antes, los argumentos, lo que realmente defendemos, ahí hay esa coherencia y hay esa fortaleza que también me parece a mí que es lo que les asusta tanto. Los retos futuros para el movimiento de mujeres parecen estar bastante claros, considerando el escenario poco favorable que sus líderes identifican en el corto plazo. En ese sentido, el principal y más grande reto es la permanencia y fortalecimiento del movimiento para sostener la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha por la democracia. Bueno, nuestros retos son fortalecer la articulación del movimiento y alianzas con otros actores. Continuar en la movilización para la defensa de los derechos de las mujeres. Batallar en contra de la exclusión de los grupos, entonces mantener la unidad del discurso en el arsenal político, principios y valores feministas. Creemos que eso se debe mantener, tanto a nivel local como a nivel nacional, en que todas hablemos del mismo tema. Estar en la unidad no quiere decir que va a haber homogeneidad, que todas vamos a pensar iguales. Siento que en términos de organización, de organicidad, hemos retrocedido un poco en la costa caribe y alrededor de eso, estos asuntos son llevados por instituciones, una organicidad de movimiento social de mujeres para ver estos asuntos. Entonces, este es uno de los grandes pendientes que tenemos. Hay muchas organizaciones de mujeres que están empeñadas, y lo han hecho de verdad bien, que están empeñadas en transformar esta cultura machista, violenta, y acompañar a las mujeres para lograr liberarse del peso. Yo diría que a grosso modo estas serían tal vez las grandes apuestas, que el movimiento ha estado trabajando. Que mujeres con identidad feminista lideren otros movimientos sociales. Ampliemos nuestra capacidad de interpretar la vida, pues, y de construir alianzas. El panorama es complejo y va a requerir mucha habilidad política de liderazgo del movimiento para sobrevivir en primer lugar, sobrellevar la situación, establecer una línea de resistencia que le permita seguir batallando por el restablecimiento de la apertura democrática en Nicaragua. Entonces, el reto que tenemos nosotras es, al menos, yo creo que las mujeres debemos de tener la voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!